Salí a realizar unas compras. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es. Iván Eduardo López. Tengo 25 años. Nací el 8 de septiembre del año 1998. Soy originario del estado de Morelos. Yo me encontraba trabajando, en la Huacana Michoacán, con un amigo de Morelos. Yo todos los días tenía comunicación con mi familia. Pero el día 4 de octubre del año 2023, salí a realizar unas compras, y ya no regresé a mi domicilio. Al día siguiente, mi amigo se comunicó con mi familia, para informarles, que yo no había llegado al lugar donde nos hospedábamos. Mi familia trató de comunicarse conmigo, pero mi teléfono estaba apagado. Y desde entonces, ya nadie más volvió a saber nada de mí. Si tú sabes algo, o viste algo, ayúdame a regresar a casa, mi familia me espera. Ellos me buscan por todas partes, desde el primer día de mi descanso, y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a Dios, que me permita volver muy pronto con mi familia. Yo los extraño mucho, y sé que ellos a mí también me extrañan. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.